¿Cómo estás, muchacho? Marine, ¿eh? Yo también fui un oficial al mando. Solo perdí a un marine. Su mejor amigo esperó dos días hasta que el cadáver de su mejor amigo pudo ser recuperado. ¿Habías oído antes esta historia? Siempre quise conocer al hombre que rescató el cadáver de mi hijo. Al dejar el ejército, solo aprendí a combatir. Quiero que para ti sea distinto. Mick, ¿qué coño haces aquí? Caballeros, pagar las facturas. Solo quiero daros lo mejor. ¿Podrías practicar con él? Es Travis Prince, ha ganado los nacionales de Brasil. ¿Qué coño haces aquí? Tenemos combate. Siempre hay algún supuesto desconocido que cree que va a ganar a los profesionales. Le miré a los ojos. Ese tío es la leche. Blaine le pegó una paliza. Todos querrán ver la revancha. Cuando empieza el combate, no hay escapatoria. El tatami destapa las mentiras y confirma todas las verdades. Debo enfrentarme a él. El tatami destapa las mentiras. Debo enfrentarme a él. ¡Vamos! El tatami destapa las mentiras. El tatami destapa las mentiras. El tatami destapa las mentiras. Gracias.